¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí toda la porrícula, salvo en carácter Ella ha cosido un poco Si me lo creo, me lo creo, si me he estado con un rejeje ahí El pan de escarón, que me va a enfriar ¿Para los minutos para el punto de ver, Orca? Yo me voy a casa al Richard y luego me voy en avión, eh ¿A dónde? ¿Eh? En avión me voy a Málaga ¿A Málaga? ¿Ves? Que no, como rubias en avión y en casa al Richard en patria Luego que me emborracho y luego la culpa para mí, no te jodas ¿Culpa vuestra? Ahí voy Es que yo estoy con la que menos ve que macho Ojalá, ojalá, dos y tres, a ver Es como que todo es tan bonito, solo me ves por fuera ¡Qué cabrón! El niño es bonito, por fuera, por dentro, por todos lados ¿No hacéis un poco para gay? ¡oohhhh! ¡Bonitos! ¡Cinque! 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 ¡Cinque te queremos! ¡Cinque! 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 ¡No, la chica el primero! ¡Venga, vale! La chica el primero El Javi Cuco tampó los ojos ¿Eh? ¿Por qué? ¡¿El resto o no? ¿Qué pasa? ¡¿Qué tal, qué tal! ¡¿Las bromas te permite ver al resto? ¡Que se toquen el traí. que se toquen el rey mas necesito hasta yo que tu cari tu a que esperas yo lo voy a ganar un espiador nado luego te como el rabo como el chamurro mira mira joder pues me voy a poner viendo las arias bien 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 joder 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 que llevas bien eh una foto llaman pollo aquí estamos parece que no pasa la puerta un gallo no SU polia eh da igual la haces parecido joder joder ¡Lecen! ¡Lecen aquí! Toma, esto va al Fenty de cavor. Creo que eres de mis primas. ¡Ah, pues elimina a Dan! Quien está que tengo primo, ¿no te jodes? Yo también le senté cofines. Y le enviésemos a la Ani que me pone a dar la cosa. Al Fenty de vas a ir. Al Fenty de vas a ir. Se me ha borrado todos mis amigos. Perdón, mira, elimina a... ¡Pobre! A Pobre Ani si se la borran todos sus amigos. ¡Se me va a tardar un año hasta que no se va a perder! ¡Vale un minuto, monstruos! ¡Vale a todos! ¡Se mete a 20 por 20 y agrega a mi guau! ¡Agregar a mi guau! ¡Tiene un botón mágico que es agrega a todos! Un botón rojo que va a tener en el clave Sí, sí, que pone... ¡Está a punto de cometer una locura! ¡Aceptar! ¡Aceptar! ¡Está seguro! ¡Una peña sea mi amigo! ¡¿Sabe lo que está viendo?! ¡Sí! ¡No has visto bailar! ¡No has tristis que nos quieres! ¡No lo tengo mucho nada! ¡Hacen las pruebas! ¡Hacen las pruebas! ¡Hacen las pruebas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Primera prueba! ¡Hacen las pruebas de servilletas! ¡Yo puedo ser bonito daco porque huele mucho alcohol! ¡Igual se me deja! ¡Ya no me tapa! ¡Vamos, Caco! ¡Caco! ¡Solo la cabeza! ¡Muy bien, muy bien! ¿Estaba en mi equipo o va contra a mí? ¡Va contra a ti! ¡A ver! ¡Vamos, Richard! ¡Pero habías cronometrado! ¡Pero habías cronometrado! ¡Pero habías sido muy bueno! ¡Hemos ganado de todas formas! ¡Hacen las pruebas de mi corazón! ¡Pones a nuestro equipo es imposible! ¡Ya! ¡Joder, Caco! ¡Joder, eres buena! ¡A mí, ven! ¡Cinco segundos! ¡Oye, ¿por qué te les conoces a todos? ¡Que no por toda hora! ¡Yo voy a meter una hostial que se me salga! ¡Solo en la cara, eh! ¡Empieza, Dani! ¡Solo en la cara! ¡No veo! ¡A ver, pasa! ¡Ahí! ¡Este tiene barba! ¡La que tarde menos! ¡La que tarde menos! ¡Este es Kike! ¡Hemos ganado! ¡Punto para Kike! ¡Acaba de hablar Kike! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, tú! ¡Como le tocabas, ¿no? ¡Si era más bien cacharrito! ¡Punto para el equipo de rojo! ¡Ahora, con lo que queráis, somos rojos! ¿Tu peor grupo? ¿Quién termine antes? ¡No, joder! ¡Vale! ¡Pero por los que son cuatro, uno menos! ¡Yo no juego! ¡Yo vamos con el equipo de Ani ahora! ¿Yo juego con el equipo de Ani? ¡No, tú lo vas con el otro! ¡Ah, no vas con ella! ¡Vale! ¡Pues tú no debes ir a Ricardo! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Yo os pongo lo que tenéis que ver! ¡La Jime está todo loca! ¡No se entera de nada! ¡Esa! ¿La Jime? ¡No, está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No se entera de nada! ¡Ehh! ¡Esa chica de ahí enfrente! ¡De nada! ¡Pero en plan regata de esto y luego deja de correrlo! ¡Pone los música! ¡¿Los juegos?! ¡Son los juegos! ¡Son los juegos! ¡Son los juegos, eh! ¡Venga baña! ¡Esa! ¡Son los juegos! Es el cámara de moda ¡Que venga para acá! Que venga para acá ¡Ven! ¡Voy con mi granjero de moda! ¿Y yo qué? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿O sea, ve? La Rosaline ¿Hay un bicho? ¡Wow! ¡No! ¡Hay un bicho! A ver! ¡No! ¡No! Bueno, ¿qué tenéis que decir? Pues poca cosa, la verdad La verdad es que el fútbol es así, no hay rival fácil Ha sido un partido difícil ¿Qué equipo sois vosotros? El de los perdedores Yo soy el fútbol de Barcelona Lo siento Yo ya no tengo más que decir Este año con Fernando y Kakotas Liga Champions y Copa del Rey Esto lo voy a guardar en archivo Y te lo pondré en julio del año que viene De calle este año ¡Vamos! Tengo unos hielos aquí el fútbol ¡Vamos! Se ha acabado, hay que repetir ¡Mira que hielo tengo yo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No repetimos al juego! ¡A la vuelta! ¡Repetimos pero sin hielo! ¡Ah, la ha hecho a la vuelta! ¡Hijos de puta! ¡A por ellos! ¡Hijos de puta! ¡Veja uno, yo no! ¡Yo, yo quiero jugar! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos chicos! ¡Petacos! ¡Petacos a casa! ¡Petacos a casa! ¡No me cogeis! ¿Es el chique? ¡Es el cabrón del chique, está ahí! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! Súper se va la de aquí ¿Eh? Súper se va la de aquí Algo tienes así que... ¡Qué mierda! ¡Malos ruedas! ¡Malos ruedas! ¡Muérete! ¡Muérete hijo de puta! ¡Sal de esta! ¡Sal de esta! ¡Sal de esta! ¡Me está empujando! ¡Árbitro! 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 ¡Oye! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Me ha hecho una trampa este cabrón! ¡Pone esta! ¡Pone esta! ¡Pone esta! ¡Pone esta! ¡Pone esta! ¡Me ha hecho trampa! ¡Yo no agarro a Arbi! ¡Ni pararse! Mira si el sombrero paga que es un guarro Yo lo agarro a Arbi, dice ¡Oye! ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Fíjate! ¡Fuera! ¡Descalificado! ¡Descalificado! ¡Eh! 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 ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Me ha dado una hostia y me ha tirado! ¡Dios! ¡Ah! ¡Me ha casado es a mí! ¡It 1971! ¡ Mystery��� ¡Eh! ¡Qué trampa! ¡Vamos Sara quítate algo! ¡Venga Pablo! ¡Hara, con más gracias, tío! ¡Ah, que sí, que sí! ¡Hara, con más gracias, tío! ¡Mueve el culo, Hara! ¡Mueve el culo, Hara! ¡Mueve el culo, Hara! ¡Enloquece la gente! ¡Mueve el culo, Hara! ¡Mueve el culo, Hara! ¡Que no me lo han hecho! ¡Mueve el culo, Hara! ¡Mueve el culo, Hara!